Para convencimiento de los incrédulos y alivio de los caminantes. Esta es la frase que Pignatelli hizo colocar en la fuente de los incrédulos. Reafirmándose así, frente a cuantos dudaron de que pudiera materializar su proyecto, de traer a Zaragoza las aguas del Canal Imperial de Aragón. La fuente se ubicó en el puerto de Casablanca, que junto con el de Miraflores, se utilizaron para el transporte de mercancías y de personas, desde tierras de Tudela, hasta fuentes de Ebro. Las esclusas de San Carlos, permitieron salvar un desnivel de más de 6 metros, asegurando de este modo, la navegabilidad de los barcos, por el resto del recorrido del canal. Especialmente representativo es este lugar, desde el punto de vista histórico. El 21 de diciembre de 1808, comienza el segundo sitio de Zaragoza. Diezmada la ciudad por los bombardeos constantes, el frío, el hambre y el tifus, su Junta Suprema de Gobierno, acude el 20 de febrero de 1809 a la Casa Blanca, donde el ejército francés ha instalado su cuartel general. A las 7 de la tarde se firma la capitulación de Zaragoza. De 55.000 ciudadanos que había antes de los sitios, sobrevivieron 12.000. Este tramo del canal imperial de Aragón, es uno de los más hermosos y apacibles de la ciudad. Aragón, es uno de los más hermosos y apacibles de la ciudad. Aragón, es uno de los más hermosos y apacibles de la ciudad. El impresionante salto de agua, que se aprovecha en la actualidad para producir energía, sirvió en su día como fuerza motriz, del molino harinero allí ubicado, y de un importante batán. Aragón, es uno de los más hermosos y apacibles de la ciudad. Aragón, es uno de los más hermosos y apacibles de la ciudad. Aragón, es uno de los más hermosos y apacibles de la ciudad.